La cuarta edición del Festival de Cine de la Ruta de la Seda bajó el telón este domingo en la ciudad meridional china de Fuchou. La ceremonia de clausura congregó a grandes estrellas de la industria cinematográfica china, entre ellas, Jackie Chan. La alfombra en lugar de roja era azul para simbolizar el océano. Este diseño puso de relieve la importancia histórica de Fuchou, como el origen y eslabón de la antigua Ruta de la Seda Marítima. En esta ocasión los embajadores del festival fueron la superestrella de cine Jackie Chan y la actriz Yao Chan. Me siento muy honrado por ser nuevamente embajador de este festival. Es la segunda vez que asisto a la cita. Confío en que más países puedan participar en el futuro y quiero agradecerle al público, tanto nacional como del exterior, por apoyar al cine chino. Las películas de mi país ganan cada vez mayor influencia en todo el mundo. Durante la ceremonia de clausura, tres películas recibieron el premio Ruta de la Seda Dorada al mejor largometraje del año. Yerl Harbour de Eslovaquia, Bye Bye Germany de Alemania y El Vendedor de Irán. El premio Mejor Animación del Año recayó en la francesa Louise en la playa. El director de esta cinta espera que exista una mayor cooperación entre animadores de China y Francia. En Francia estamos notando un creciente número de animaciones chinas con derechos de autor independientes. Espero que en el futuro podamos entablar una cooperación más amplia y profunda. El festival también reconoció como mejor documental del año A la Franja en la Ruta, producido por la Televisión Central de China. El rodaje del documental demoró año y medio. Viajamos a 35 países y entrevistamos a más de 50 líderes y dirigentes. Además, filmamos las historias de 60 personas originarias de países incluidos en la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Jackie Chan, por su parte, se alzó con el premio Mejor Actor por su participación en Kung Fu Yoga, mientras que Christine Scott Thomas recibió el galardón a Mejor Actriz por su papel en la fiesta. La ceremonia de clausura destacó los logros del festival en el establecimiento de cooperación e intercambios entre países incluidos en la iniciativa china de la Franja y la Ruta. El jurado del festival seleccionó 75 películas extranjeras y 27 nacionales, de entre más de un millar de candidaturas de 68 países para proyectarse en las salas de cine de la ciudad. El evento de una semana también incluyó otras actividades como exhibiciones, foros de debate y ceremonias de firma de contratos. Esta cita del séptimo arte se celebra cada año y su próxima edición tendrá lugar en Xi'an, otro importante eslabón de la antigua Ruta de la Seda. CQTN en español.